Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en nuestro programa Reflexiones. Vamos a presentar nuestras noticias, nuestro informe del día de hoy, el informe en términos periodísticos y además nuestra nota editorial del día que está orientada hacia un asunto supremamente importante. Es la captura que se ha dado el día de ayer del jefe anticorrupción. Por corrupción, capturan al jefe anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, alguien que acaba de ser nombrado por el nuevo fiscal general de la Nación y que obviamente pareciera que no tuviera más importancia que el personal que atañe al implicado. Pero realmente para la depuración de las costumbres políticas y para la depuración del accionar de la justicia en Colombia y de los organismos de control, pues realmente tiene en revista una importancia inusitada, muy grande. Y es que este señor era el vínculo que se utilizaba para acceder a las grandes instancias de decisión, tanto de la Fiscalía como del Consejo de Estado, de la Contraloría, de la Procuraduría, de todos los organismos de control. De tal manera que según los analistas políticos, pues la extradición de este funcionario o ya exfuncionario de la Fiscalía, pues realmente le va a dar la oportunidad a Colombia de depurar mucho todo nuestro sistema de justicia. Es importante realmente que allá se den las cosas que se han dado con otros casos. Y es que a él le va a tocar pues realmente negociar con la justicia de los Estados Unidos, el contar cómo se hacía para lograr acceder a las maniobras que se dieron pues en muchos casos de justicia en nuestro país. Es muy importante este caso y podríamos decir que empieza aquí una nueva historia, porque muchos de los casos que hay en curso en nuestro país seguramente han pasado por las manos de este, que es un funcionario al que en los Estados Unidos pues van a juzgar por corrupción y además porque está metido en negocios que interesan a los Estados Unidos, de los hijos de todo tipo, de estupefacientes, negocios de corrupción y que los gringos han dado el llamar que afectan la seguridad nacional de ellos, de los Estados Unidos. Esperemos entonces que esto les sirva y que sirva de ejemplo para que todos esos trámites sucios que en nada pues convienen a la transparencia y a la justicia en Colombia se abandonen. Por eso le damos los consejos a alcaldes, a personas investigadas que dejen de acudir a estos métodos porque tarde o temprano estas cosas se saben. Una reunión que por ahí anda rodando se ha realizado entre dos exgobernadores, con un magistrado, con la presencia de un alcalde que está enjuiciado aquí en el departamento del Cauca y con lo cual pues se han comprometido a demorar ese proceso hasta enero para que no haya elecciones y con un compromiso para que un ciudadano payanés acceda a la alcaldía por encargo o que él al menos vaya en la terna para pretender, pues acceder al cargo de alcalde encargado. Eso ya lo sabe toda la ciudadanía de Popayán, paradójicamente. Una cosa que le debieran hacer pues obviamente para ellos solos, sin embargo, todo se sabe. Todas estas cosas indiscutiblemente pueden terminar en un juicio público y le agradecemos realmente a la justicia de los Estados Unidos y a la DEA concretamente que fue que le tendió la trampa a este funcionario corrupto de la Fiscalía General de la Nación, según ellos mismos dicen, pues para que caiga en manos de la justicia colombiana con miras a ser extraditado a la potencia, a la primera potencia del mundo de los Estados Unidos de América. Gracias por ver el video.